¿Cómo está la presión y la tensión en el estadio, señor García? Y usted, ya déjese de comer las uñas. ¡Esperó un gol! ¡Le pegó como los dioses, señor García! Señor García, este es un especialista en tirar penales. Raramente falla alguno. ¡Empató! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. ¡Gol! ¡La puso a la izquierda! Una ejecución con una gran frialdad. Si el penal que se tira también, por más buen portero que sea, no tiene chance. ¡El portero lo atajó! ¡Atajó el penal! ¡Gol! ¡La mandó a la izquierda del portero! ¡Otra gran atajada del guardameta! ¡Ya que lo paren, señor García! El portero ahora está sometido a una enorme presión. ¡Tiene que parar el disparo! ¡Fundamental este disparo! Si lo transforma, se pondrán dos goles por delante y eso les dará más confianza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Terminó el partido! Los jugadores están que soltan de alegría y no es que me sorprenda porque han luchado duro para llegar hasta aquí. Ya están entre los cuatro mejores. El encuentro fue sordo, rocoso y de esos que se definen a base de mucho esfuerzo y sacrificio. Pero al final terminaron en la cima, así que valió la pena. ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.